Si acaso pensabas que de las tradiciones mexicanas te podrías quedar con las ganas porque alguna me faltaba, aquí va mi calaverita muy mexicana desde Anchor y las historias mexicanas hasta YouTube y Spotify. ¿No que no? Pues sí que hay. Calaverita virtual e ingeniosa, del legendario mexicano, tradición luctuosa y capciosa, obra del ingenio mexicano. Empecemos por revelar, calaver historia por contar, la chifosca, toda josca, en el sillón siempre se enrosca. Unas veces entretenida, otras tantas ofendida. Pero casi siempre incluida, se encuentra la malquerida. En este espacio se escuchan historias fascinantes, unas lúgubres y otras brillantes, pa' que te espantes, con los seres que ahí retratan y que después, en tu mente, se te encarabatan. Entre dudas y garabatos, la pequeña L se encontraba sin decidir cuáles serían los relatos para la noche que se acercaba. Las brujas de Querétaro balbuceó, pero la Catrina la guaseó. Con mis queridas, ni te metas. Cada año con ellas, hago galletas. L, absurdamente mortificada, a la historia del choco, le dio una revisada. Pero la pelona, con ceja levantada, al acecho estaba, y dijo que esa historia no le interesaba. Por fin, él en su papel se puso. Luces, cámara, y sonido a nivel. A grabar la historia se dispuso, mientras que de la calaca solo se huía su cascabel. ¿A dónde vas, tan Catrina? Preguntó L a la ladina. La parca, incompleto asombro, la miró por encima del hombro. Con petulante voz, así respondió. De todos los estados, tienes historias por contar. A mí, no me dejas actuar. Así que, a disfrutar las fiestas de muertos, me voy. Y arreglada, para eso, ya estoy. Caminando se fue, la bella doña Osamenta. Con su sombrero de alancha, color menta. A todas las fiestas quiso asistir, diciendo. Esto, sí es vivir. Empezó catrineando en Toluca, sin que se le moviera su peluca. Se fue a las callejonadas macabras. Ups, se salieron algunas malas palabras. La exposición de fiambres, la aguantó sin calambres. Y la obra de don Juan Tenorio, la fue a ver al auditorio. Quiso conocer el chantolo. Y conoció a un catrín muy solo. Juntos se fueron al Mictlán y al Janalpixén. Ya cansados y bien bailados, en la Tépari más hermosa, viajaron los enamorados hacia una parada maravillosa. Entre música, flores y veladoras, los catrines de nuevo partieron. Y con voces hartos sonoras, hasta pronto, dijeron. Muchas formas de amar a nuestros fieles difuntos, en noviembre queremos mostrar. Sintiéndonos otra vez juntos, a través de un hermoso altar. La calaverita es una tradición de trazo fino con humor, entretejida con emoción, recuerdos y mucho amor. Esperando la visita de aquellos que nos dieron momentos bellos. En todo México, recorridos puedes encontrar, en donde te van a contar, leyendas y mitos que no se pueden explicar. En mi opinión, las tradiciones son un punto de unión entre generaciones. Me despido de ustedes, esperando que nos sigan en las redes y, deseando lo mejor, a nuestro amable suscriptor. Hola viejeras y viejeras, sean bienvenidos una vez más a este hermosísimo canal. Y para conmemorar estas fechas de Día de Muertos, en este año 2023, hemos pensado en traer una calaverita mexicana. Como sabrán, este es un arte muy popular de nuestro país México. Y se puede ver, escuchar, leer y escribir totalmente en estos días. Así que, esta calaverita que atraemos, está hecha en colaboración con la dueña de una página que sigo particularmente en Facebook. que es hermosísima y que sé que a muchos de ustedes les podría encantar, ya que es muy ligero su contenido, es motivacional, inspiracional para aquellos que necesiten esas frases lindas, esas frases que necesitas escuchar de vez en cuando y que nos llenan el corazoncito durante todo el día. Así que, esta página de Facebook que les recomiendo 100% es conocida como Deseando lo Mejor. Una de las páginas más hermosas que he leído de verdad y que realmente sé que les encantará su contenido. Así que, dicho lo anterior, no me queda más que invitarlos a seguir esta página, también a darle amor y compartir su contenido, así como les he pedido su ayuda también para continuar con este hermoso canal. Y bueno, esta señorita nos trajo esta hermosísima calaverita creada especialmente para todos nosotros. Y también, pues aquí en la cajita de comentarios o en la descripción, dejaré la liga para su página de Facebook. Y también, bueno, ya también estarán las ligas de donde nos podemos encontrar y seguir escuchándonos para las demás historias que vengan. Asimismo, pues les agradezco todo el apoyo que nos han dado. Si les gustó, denle un like, compártanlo, denle mucho amor y que llegue a todos sus familiares, amigos y personas que sepan que les interese este contenido. Principalmente hoy, que es Día de Muertos y pues que se sigan compartiendo estas tradiciones tan hermosas. Muchísimas gracias y nos escuchamos en el siguiente episodio. Chaito.